Los avestruces son las aves más rápidas y grandes del planeta, poniendo huevos de un gran tamaño, que puede pesar entre 1,3 kilogramos hasta 1,6 kilogramos. Generalmente cada nido de avestruz puede tener entre 25 a 30 huevos, la hembra pone cada dos días un huevo, la temporada de puesta se sitúa entre marzo a octubre. La incubación la realizan el macho y la hembra, el macho por la noche y la hembra durante el día más exacto el macho en polla, desde las últimas horas de la tarde hasta las primeras de la mañana. Y el periodo de incubación es de 42 a 43 días, 6 semanas aproximadamente, hasta que los puestos rompen las cáscaras. Eso es todo por hoy, apóyame con un like y suscríbete para más vídeos interesantes. Un abrazo virtual, te veo en el siguiente vídeo.